Muy buenas noches. Don Jorge, ¿por qué el Gobierno de Francina Armengol se niega a que se investigue este asunto de las niñas tuteladas que han sido violadas? Bueno, primero porque no tienen vergüenza. Igual, y además voy a ser muy claro, Pablo Iglesias es un sinvergüenza. Y lo digo sí porque estamos hablando nada más y nada menos que de un tema que afecta a menores tutelados, a niñas, a niños, que están bajo la tutela de la Administración Pública, que está bajo un Gobierno de Podemos, el Partido Socialista y de MES. Entonces, lo que es algo increíble es que estos señores, primero, que no quieran que comparezcan los responsables políticos, después que se nieguen a auditar el IMAS, después que impidan las comisiones de investigación y que, por una parte, Pablo Iglesias diga que esto se tiene que investigar, caiga en caica, cuando su propio partido está bloqueando la investigación en Baleares, con lo cual es un sinvergüenza. Y hay que decirlo así de claro. Pero este tema no es nuevo. La consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ya venía denunciando que estos casos se estaban produciendo y habían sido detectados desde los tiempos en los que Francina Armengol presidía el Consejo de Mallorca. Así es, bueno, y no solo eso. O sea, estamos hablando del año 2010. Efectivamente, Francina Armengol era presidenta del Consejo de Mallorca. Pero es que ya hay testimonios de trabajadores sociales e incluso de menores tutelados, que ya son adultos, que dicen que esto ya lo sabían cuando ellos estaban en los centros y nos estamos remontando a los años 90. Con lo cual, lo que hay que averiguar ahí, desde cuándo se está produciendo esto, quiénes son los responsables políticos, cuántos han mirado hacia otro lado, qué está pasando con todo eso. Por eso es fundamental la investigación ya no política, porque está claro que este gobierno irresponsable que intenta tapar este escándalo no va a hacer nada, sino hay que esperar la investigación judicial, que desde luego ahí estaremos. De hecho, somos el único partido que ha presentado la denuncia ante Fiscalía y que se personará en el juzgado para ejercer la acusación popular. ¿Qué posibles responsabilidades cree usted que se pueden desprender de todo este escándalo? Bueno, pues por un lado, como decía, las responsabilidades políticas, que aquí no las quiere asumir nadie, y por otro lado, la responsabilidad judicial sí que puede ser importante, porque ahí puede haber desde prevaricación, desde una clara culpa invigilando, una dejación de funciones de aquellos que tienen la responsabilidad de velar por la tutela de esos menores, ahí hay varios delitos. Incluso que no sabemos qué conexiones hay entre ciertos trabajadores, ciertos educadores, algunos responsables, con esas redes de prostitución. ¿Qué pasa con esas entidades llamadas del tercer sector, que son los que arrancan a los niños de familias, que a veces se los arranca por cuestiones económicas, y a cambio de eso se llevan entre 3.000 y 6.000 euros? ¿Y después resulta que en sus centros de acogida se prostituyen o son abusados? ¿Y después comparecen estas entidades del tercer sector en un pleno del Consejo de Mallorca para aplaudir de manera vergonzosa la gestión de este mismo gobierno? O sea, ¿cuántos implicados pueden haber aquí? Bueno, pues por ahora no lo sabemos porque intentan taparlo, pero desde luego la investigación judicial esperemos que sea exhaustiva. Pero este tema es especialmente escandaloso, porque un menor que está siendo tutelado lo es para ponerle a salvo de los peligros que pudiera tener en otras circunstancias. Si no podemos garantizar la integridad y seguridad de este menor tutelado, ¿en qué se puede confiar? Así es, porque imagínense, porque estamos hablando de un sector muy marginal, un sector con muchos problemas, pero imagínense que son niños, como le decía, que son apartados de sus familias porque el trabajador social, que es el que tiene la potestad absoluta de decidir qué niño se va a un centro de acogida o qué niño se queda con la familia, considera que no está comiendo lo suficiente o que va mal arreglado o que no está limpia su ropa, que muchas veces ha pasado, como están denunciando los propios afectados. Entonces, se les saca de esa familia para tenerlos bajo la tutela de una Administración y esa Administración no los tutela en absoluto, cuando incluso… Y no solo que no los tutele, sino que tiene conocimiento a través de informes presentados durante años, que están pasando estas cosas y no hace nadie absolutamente nada. Este es el gran escándalo. Sí que lo es y, como usted dice, ¿cómo es posible que no haya pasado nada hasta ahora? Si, como nos acaba de comentar, había ya trabajadores sociales que habían detectado situaciones extrañas, incluso menores que habían denunciado casos determinados, ¿cómo es posible que nadie, absolutamente nadie, haya tomado medidas en todo este tiempo? Pues es posible porque yo creo que unos se tapan a otros, porque aquí estamos hablando de una cuestión que afecta ya hace muchos años. Habrá que ver la Fiscalía si ahora, que las ha abierto, las diligencias, llega hasta el final y nosotros después, desde luego, hacer todo lo posible para que esta investigación de verdad llegue hasta el final y caiga quien caiga. No, pero caiga quien caiga de verdad, no como dice el marido de la ministra. Y un último detalle, señor Campos, ¿hasta dónde puede alcanzar la responsabilidad de Pablo Iglesias? Que, a fin de cuentas, es el vicepresidente segundo del Gobierno encargado de asuntos sociales, nada menos. Pues si este vicepresidente no hace nada, como hacen sus acólitos aquí en Baleares, pues tendrá la misma responsabilidad. Desde el punto de vista político estará clara. Desde el punto de vista judicial veremos si, al ser conocedores de una situación delictiva y pueden presentar una denuncia y no lo hacen, que ahí tendrán responsabilidad judicial. Pero eso ya dependerá de la investigación judicial, del juez y de la instrucción. Pues ya que las responsabilidades políticas las ha bloqueado el PSOE junto con Podemos y con MES, pues esperemos que las judiciales que ustedes están promoviendo, sí lleguen a buen puerto y nos permitan esclarecer qué es lo que ha pasado con todo este asunto. Así es. Nosotros, desde luego, vamos a estar ahí y no lo vamos a dejar. Don Jorge Campos, portavoz de Vox en el Parlamento Balear, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, muy buenas noches.